... 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 19 20 20 20 20 21 22 21 23 21 23 22 22 24 25 26 25 25 25 26 27 28 Con esto, ¿quién es el agua? Si, ¿te hacer una misa entera delấante? Si, ¿puedo pasar al material? ¿Eso que lo, ¿es una misa al marro? Yo tengo un vaca en sal. ¿O puede tomar un bacterio tranquilo? ¡Mirá! ¡Vamos a sentirme en la noche! ¡Oy! ¿Eso es un barro te satisfez, ¿es una mujer comenta que se satisfez? debe ser popcorn debe ser vale un buen amigo simplemente debe geen con como n hay no no Marte, Marte, Marte! ¡Sus! ¡Nos pasos te llevas, ¿verdad? Hete visto aquí, Marta! Quien les te quede? ¿Quien les quede? ¿Quien les quede vicioso? Tu te pases vicioso. ¿Quién les quede? Quien les quede. Marte, Marte, Marte ¡impezme, hombre! Todo es un matarazo a mi pierre. ¡Eve, ve, ve! ¡Eve, ve! ¿Me cela tiene tuerte? ¿Tendrías un poco de laarı? ¿Tendrías un poco de laarı? Como si te desvías le ves? ¿Tendrías un poco de laarı? ¿Tendrías un poco de laarı? ¿Tendrías un poco de la thym points? ¿Tendrías un poco de laこれは? ¿Cuándo te denverte? ¿Cuándo? ¿Cómo estás? ¿Dónde está el comprimido? ¿No te denverte? ¿Tendrías un poco de la tierra? ¿Qué te acondes? ¡Papa defu! ¡Vin-bambe 16! ¡Avante a su mamá! ¿Qué mamá? ¡Pubamá! 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 ¡No te vas a mi mamá! ¡Pubamá! 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 ¡Métez-la! ¡Déposez-me, ché! ¡Bum! ¡Métez joies! ¡Pubamá! 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 ¡Quien va jeiss! ¡V verde, vecte está aquí… ¡Pubamá! ¡V vowels arenas aquí! No, yo en los sitios muertos. No me preocupa por mi servicio. No, no, no me preocupa por mi servicio. No y amado por mi servicio. Como él fue tujado. No tengo títulos. No me preocupa por mi servicio. No, ¿puedes bajar con tu hotel? ¿Cómo está la sociedad? ¿Todo la sociedad? ¿Qué es eso? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Tibera? 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 Cuando me puse el suco, me puse el agua. ¿En qué? No, 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 no. Cuando me puse el suco, me puse el agua. No, no, no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Compris, of Koscio. No, 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 no. Particularly por tanto, no. De acuerdo. Ah, okey, está en su rapidez y está en su acción. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¿Habría que seren? La vida difícil es el en ese momento. Sale con Alexia no tiene que ir. No tiene que tener contompえ. Gracias. Si tu tienes contompé de que no tienes de contompáter. El hombre cañera, ¿no? Si no tiene este corteo para que nadie pueda estelar a este corteo. No tiene que tener contompá, no tiene que tener contompá. ¿You no hay problema sin bocá? ¿Qué le haces? No tienes que tenerlo. No tienen que tenerla. No tienes que tenerle un buen día. Hay gente como mon amigo yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Eso me ha perdido? Me ha perdido. 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 ¿Qué me ha perdido? ¿Eso es mi misión de una batalla? ¿Qué? Más tuve, me han perdido. Mas por qué es mi misión de una batalla, me ha perdido. Mi sentí que tenía buena ganja. ¿Por qué? Los nuestros macacos, los sanos. Los sanos de las tiendes, los sanos de los sanos cuantos, los que están bien cocinados. Los sanos ocupan gente, ¿Queden hacerle ganja? Si, no, no una ganja. vamos a ganar una copa para comprar una tiquela que sea posible de hacer una tazna para hacer mi comida si te vas a dar cuenta de que te vas a dar cuenta de que este tipo de cosas vamos a dar cuenta de que esto vamos a dar cuenta de que es una tazna si nos vamos a dar cuenta de que este tipo de comida ¡Oh Dios mío! ¿Cuántas mas de las cosas se me gustan la gente? ¿Cuántas mas de las cosas se me gustan? En todo caso, tu sabes que tu me gustan un poco. En cuanto a tuوا, no me gustan un poco más de un poco más de tiempo. La gente me gustan un poco más de tiempo. Esto es un poco más de tiempo. ¡Oh! ¡Oh! El otro día! El otro día, el otro día me gustan. Es el otro día que me gustan, me gustan. No te cuíste, dale a tuerle. La solución es Jesús. ¿Se levanta? Se levanta. ¿Se levanta? Se levanta, te levanta. ¿Se levanta? No te levanta. ¿Se levanta? ¿Se levanta? ¿Túes todas las pagas? ¿Quién es? ¿Por qué quieres ir a las 10 horas y ver? ¿Entra todas las CHALLENES? ¿Tú turnedo? ¿Eres a dos de aquí ya menos? ¿,...Oha. Ayuda la maca granna Si yo me llamo la maca ¿D laber Peterson a dos de aquí? Deよし te voy a Nintendo Déjame tu estava ¡Que te poney la madre! Se me puede desistir de todos ¡Que te poney la madre! La mejor ya que tengo yo Cuando eres... Voy a mi trop yo Si te poney la madre Dessuristicamente Que me Gregory No, 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 no. ¡Món, cuida de la luz! ¡Món, cuida de la luz! ¿Qué vamos a poner de la luz? Eh? No. le dije, sí, el día nos MARKETS! No, no, no. No, no, no. Cuando viene tu casa dictador, ¿me estáis sin teléfono? No, 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 no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se va a que se va a fallible? Es decir, ¿verdad? ¿Tienes dos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? para que haga la vida accepciono a escondido si te encuentras una vida si lo que te encuentras en tu entonces si te encuentras en tu. si te encuentras un desafío si te encuentras en tu. si te encuentras en tu, si te encuentras en tu que te encuentras en tu. como la hora de la vida el fin el 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 la la y el 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 y a un poco de aquí ¡Mes amigos! Cuando está aquí la cabeza, nos dejamos en el barrio. ¡Buenos días a la fuga! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Que te gustó! ¡Buenos días a la verdad! ¿Y a dónde? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Buenos días a la verdad! ¡No, no! ¡No te puse la sac! ¡No te puse la sac! ¡No te puse la sac! ¡No! ¡No te puse! ¿Quién es alguien que está buscando esto? Bebable gente, gracias por venir. ¿Esto es importante para desastros de la gente que está complicada No, no no olvides que hayan la colonia No no olvides que hayan la gente Pero después de haberselos de la mano, no olvides que hayan la gente que no olvides Acabando un problema que ha dado el problema, ha dado 1 mil, 2 mil Sí, sí, hayan la gente que está pasando lo mismo No, no lo hago lo mismo ¡Buenoso! Si fuera a mi me pensaba, si fuera a mi casa, para proponer un poco más o menos! ¡Me vayas a hacer mi pasadera! ¡Me vayas a tomarme aquí! ¡Me voy a cargar todo esto! Tienes que nos bajar aí! ¿Cómo te acertes? ¿Qué estábamos con eso? ¿Cómo te acertes? ¿Cómo te acertes? ¿Y a 1000 o 00 200 dola? ¿Cómo te acertes? ¿Cómo te acertes? Como si te acertes con nosotros, no, no, no. El señor que habló ya se dice, no, 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 no. El señor que habló, como si te acertes con nosotros. No, no, no. ¿Vale? No, no. Por favor, no, no. Por favor, no, 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 no. twenty of them se refiero si no yaem ¿Dónde está la Vale de mi guitarra? ¿Dónde está la Vale de mi guitarra? ¿Dónde está la Vale de mi guitarra? ¿ eras la Vale de mi guitarra? ¿Este es tuin boxing? Ah, ¿esta vale de mi guitarra? Tantas gente que se viole. Ya que una gente que se cortea para la gente decidir... De la clase negativa toniofa... Vatimentos de la clase negativa Camila nunca pagara una valuosa. ¿Tienes de farming? No, no. Tú es 40 dólares. Yo coca todo. Yo ya heces de vida e ves el amor. Así que ves el amor. Yo le hecesis. ¿Ya se la hecesis? Yo te hecesis. Supongo aquí. Lo tienes que poner el agua todo el agua. Es lo que eres. Se lo que era bien. Cuando me gustó mucho, me gustó mucho más que el visaje me gustó mucho más. Me gustó mucho más. Cuando me gustó mucho más, me gustó mucho más y más que me gustó mucho más. Tienes que me gustó mucho más y más. ¿Diagla dijo la buena novela? Me voy a hablar con mi hijo. ¿Y tú? ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¿Cómo que te llen? No tienes un poco de agua, no tienes un poco de agua. Oh, bien, ¿cómo te llen? Ok, le voy a llamar a 4500. Oh! 4500? ¿Cómo que te llen? ¿Cómo te llen? Si, 4500, ¿no puedes que te llen? Sí, tu eres un gran hijo que te llen en Itajini. 4500, ¿no puedes? Oh, ¿no puedes que te llen? 4500, ¿no puedes que te llen? Exacto, ¿no puedes que te llen? E, para waar 4600. E, para 4600, ¿no puedes que te llen? 4500 $, no puedes que te llen a 4500. 5200 $, ¿no puedes que te llen a 4500? Ok, ok, dime combien de目標. ¿Los 200, ¿no? ¿Los 200 $? Sí, sí. ¿Cómo te llen? ¿Pero me llen a 4500 $? ¿Pero podones? no sé lo que me sentía antes de llevar a la mesa no puedo renovar en la mesa que es así ¿alá? ¿Qué? bien ¿Cómo te vas a ser el día? ¿Te vas a ser el día de hoy? ¿Cómo te vas a lo que? ¿O la comisión? ¿Cómo te vas a lo que? Estoy muy contento con esto. ¿Qué? ¿Y la última información? ¿Eso es el problema? ¿Qué es lo más importante? ¿Los 500 dólares? Sí, los 600 dólares, pero no es 30 dólares como taxa. ¿Y qué es lo más importante? Florida. Sí, Florida. Tenemos un buen país. Sí, tenemos un país. Tenemos un país más grande. Bien que hay un país más grande. Tenemos un país más grande. En todo caso, el VCA, lo que tenemos, ¿qué es? ¿Tú? 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 Sí, sí. Sí, sí. ¿Tú? 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 Yo estoy en adding gente aquí. Jorge, mi mané. No tenéis los 100 totales. ¿Tú? 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 Te amo. ¿Tú? Cuéntas lol. Suicpedes, ¿tú? Usted me llama el día tú. y ¡Suscríbete! 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 ¡Lo que dice! ¡Suscríbete! 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 y 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